¿Cuál ha sido la mejor década de la música hasta ahora? No vamos a profundizar en la década de los 50 y 60 porque esa gente hoy día tiene 80 años. Y créanme que de esos tiempos solo me sigue mi mamá. So papi ya. Recuerda como te dije en un video que tenías que separar tus emociones y recuerdos de la música para poder calificarla. Porque a la música no le interesa tu edad. La música hay que calificarla por la originalidad de su composición, la creatividad involucrada. Y obvio, el talento del artista que la ejecuta o la interpreta. Claro, no todos los géneros tuvieron su mejor momento en la misma década. Por ejemplo, en los años 50 fue el rock and roll. Entonces le inventaron el twerk de la época, solo que se llamaba twist. Y en los años 60 el R&B. Y el reggae. Entonces llegamos a los años 70. Aquí es donde empieza la verdadera explosión de la música en muchos géneros. Para mí es el mejor artista musical que apareció la tierra hasta el sol de hoy. Y lo latino. Y eso fue solo los 70. Ahora la vaina se pone mejor. Bienvenidos a los 80. Lo que es ser buen artista. Tres décadas antes de que Ricky Martin saliera del closet, este man ya estaba incontrolablemente gay. En una época en donde en Latinoamérica ser gay era ser el enviado directo de Lucifer. Y nadie nunca le dijo nada. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.